En los últimos días, hemos tenido nuevas actualizaciones de la situación del joven atrapado en lo que pareciera un mundo paralelo en la Ciudad de México. Si aún desconoces del caso, abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace correspondiente a la primera parte. Esta vez, tenemos registros sorprendentes que pudieran revelarnos lo que quizá nos espera en un futuro. Durante la entrega anterior, aquel joven registraba distintos momentos del día para vida de documentar su realidad. La ciudad estaba completamente vacía. El único sonido perceptible era prácticamente el roce del viento. Las escenas resultaban cada vez más extrañas y abrumadoras. Una realidad adonde el humano parecía haberse extinguido. Sin embargo, su caso era un tanto diferente al de los demás sujetos atrapados en mundos paralelos con respecto a la vida a su alrededor, pues en un par de ocasiones pudo toparse con animales. Las evidencias que la audiencia le solicitaba era precisamente documentar lugares públicos en horas en las que inevitablemente al menos una persona pudiera recorrer el sitio. Es ahí que comenzaría a grabar frente a la torre latinoamericana que propiamente mostraba la hora. Sin embargo, la ausencia de personas continuaba. Un par de días más tarde, decidió hacer el experimento que otro sujeto más había llevado a cabo en su realidad. Comprobar la dimensión espejo. Ver si realmente existe una conexión directa con nuestro año, en donde él esté transcurriendo al lado nuestro, pero a través de un mundo paralelo que no nos permite visualizarlo. Fue ahí que comenzó a dejar objetos en distintos puntos de la ciudad. Algunos días más tarde, confirmaba que efectivamente hubo personas que dieron con dichos objetos, por lo que el experimento de mundos paralelos o realidades alternas se daba por confirmado. Las pruebas continuaban. Se le pedía visitar a centros comerciales, pero contrario a lo que se podría esperar, todo se encontraba absolutamente vacío. Recorría cada uno de los pasillos sin toparse al menos una sola persona. Ahí le pedían visitar el aeropuerto. Era la mejor zona para poder encontrar a alguien. La mejor zona para poder encontrar a alguien. Estar aquí me hizo sentir como si fuera a encontrar a alguien. Pero no, todo parece normal, solo que sin gente. Siento esa sensación de esperanza, pero... Cada día hay menos animales. Lo que significa que debo apresurarme a encontrar respuestas antes de que sea el fin de mi realidad. Se escuchó algo raro en los túneles. Me entrega saber qué fue, pero... No lo sé. A la vez también me da un poco de miedo. Realmente fue raro. Después de esto, la audiencia lo pondría a prueba. Le pedían visitar a Tepito, un barrio perteneciente a la colonia Morelos en la Ciudad de México, y que lo hiciera justo a las 3 de la tarde. La evidencia era finalmente compartida. Contra este lugar con luces. Al parecer, alguien las encendió a propósito para que encontrara este documento. Aquel misterioso documento contenía un mensaje que lo su sangre de inmediato. ¿Qué te parece tu vida? ¿Te gusta estar aquí? Tu mayor duda es saber en qué año estás. ¿Cómo llegaste aquí? Estás en el año cero. Un mundo creado para elegidos. Nos agrada saber que sigues con vida y manteniendo los ánimos. Seguiremos vigilándote. Cada cosa que hagas. Cada lugar al que vayas. Ten cuidado con lo que te encuentres. Parece que estás muy feliz y eso no será por siempre. ¿Qué tanto puede soportar un ser humano? Lo averiguaremos. Busca el siguiente mensaje. Inmediatamente después de esto, una alarma comenzaría a resonar en el lugar. Estoy siendo vigilado. Las alarmas suenan cada que llego a los límites de la ciudad. Al parecer, estoy en un mundo en el cual es el año cero. Una réplica del 2021. Tengo límites en dónde poder estar. La electricidad parece ser controlada por alguien. Si yo hago algo aquí, también se provoca en su mundo. Al parecer, estoy siendo vigilado. La duda en este entonces era qué pasaría si fuera mucho más allá de los límites. Estoy buscando cuáles son los límites de este mundo. Muchos de ustedes me preguntaron qué pasa si los atravieso. Realmente no lo sé. Aquí las alarmas son más fuertes. Recibí estos mensajes al estar acercándome mucho. Esas son las límites que le han preguntado. Tarde para no tener un abrazo. Al parecer, las alarmas eran activadas y es muy probable que desconocidas complicaciones le fueran enviadas hasta él para hacerlo retroceder. Aquí, la muestra luego de haber pisado en Zahualcóyotl, justo una zona al oeste de la ciudad. Algo o alguien se encontraba vigilante de cada uno de sus movimientos y al parecer, era controlado para no salir más allá de esa zona. La zona de experimentación. Antes de irme de esta parte de la ciudad, grabé este video. Pero he vuelto. Vine aquí porque la conexión es mejor. Pero hay algo diferente aquí. En la estructura alrededor del Ángel de la Independencia. Cambió en algunas cosas. Tal vez en la realidad de ustedes se ve así. Muchos de ustedes me mandaron mensajes de que habían encontrado los objetos que me pidieron dejar. Entonces confirmamos las realidades paralelas. Pero ¿qué son los límites? ¿Qué pasará cuando intente salir de aquí? Hay más. El ambiente podía percibirse pesado. La tensión iba cada vez en aumento. Parecía como si sus horas estuviesen contadas. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Qué pasará al cruzar aquellos límites? Seguramente las próximas actualizaciones se vendrán cargadas de adrenalina y tensión. Quizá finalmente podremos confirmar que estos sujetos forman parte de un inquietante experimento. La verdad está cada vez más cerca de revelarse. Sígueme en Facebook. Arroba el mundo de cabeza. Estaré compartiendo material extra. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo. Esto es el mundo de cabeza. Buenas noches.